Vamos a hablar de deportes en el área y es que el hispano Rodrigo Sarabia se convirtió en el nuevo jugador del Columbus Crew de la Major League Soccer luego de ser seleccionado en el draft 2016 donde participan futbolistas de universidades de Estados Unidos. Bueno, Sarabia representó a la Universidad de Florida Gulf Coast siendo el único elemento de este establecimiento que estuvo en el draft y se une así a Marco Pablo Papa de Colorado Rapids como los únicos guatemaltecos que estarán en la MLS. Rodrigo Sarabia nació el 2 de febrero de 1993 inició su formación futbolística en su natal Guatemala y luego vino a estudiar a FGCU además el zaguero ha sido parte de procesos de la selección nacional y con él vamos a estar hablando en exclusiva más adelante para conocer cuáles son sus impresiones así que tendremos una entrevista vía Skype con Rodrigo Sarabia. Y ahora vamos a la entrevista que le prometíamos mucho más temprano y tiene que ver con talento local, talento hispano. Se trata de Rodrigo Sarabia quien salió del nido de la FGCU y ahora está volando muy alto. Rodrigo, bienvenido a DeLatinos. Hola, ¿cómo están DeLatinos? Muchas gracias por tenerme en este programa. Bueno, Rodrigo, adelántanos un poco. Te encuentras en la ciudad de Baltimore si no me equivoco y danos detalles de lo que has vivido. ¿Cuándo has sido seleccionado por un equipo de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos, la MLS? Sí, estoy en Baltimore. Me voy a ir a Guatemala, de hecho, mañana a traer todas mis cosas, pero no voy a poder por problemas de visa, de visa de estudiante, de visa de trabajo. Entonces, el domingo voy a estar viajando a Ohio con el equipo para ya estar instalado y ya estar viendo todas las cosas de cómo se van a manejar. Bueno, Rodrigo, ¿pero qué sigue? Se espera que estés de vuelta más o menos para qué fecha y cuándo te incorporarías entonces de lleno con el equipo del Columbus Crew, que no se lo hemos dicho a la audiencia. Sí, como te digo, me voy el domingo y va a ser por mi parte. El miércoles tenemos que estar todos presentados en el Columbus Crew y el jueves ya empiezan las pruebas médicas. Bueno, ¿puedes describir un poco tu sentimiento? ¿Cómo te sientes? ¿Qué significa para ti haber sido escogido por un equipo profesional? Pues, mira, la verdad que me han preguntado muchas personas lo mismo y no he sido capaz de responderles, no he sido capaz de formalizar una respuesta correcta, pero es algo que siempre soñé y siempre luché por querer. Nunca pensé que iba a tener esta oportunidad y pues ahora aprovecharla y a seguir luchando por lo que más quiero. Rodrigo, te destacas porque rompe siempre el ataque del rival, juegas en la defensa y también, bueno, tu país, Guatemala, estará poniendo mucho la atención en tu desarrollo, ¿no? Sí, 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 así me han dicho, que solo rompió las jugadas y por eso me caracterizo. Creo que es inteligente a la hora de jugar y se lee mucho el juego. Y sí, Guatemala se ha portado como un país, la verdad que es espléndido. Han sido, la verdad que agradecerles a todos y pues también a ustedes por tenerme acá. Y hablando de agradecimiento, Rodrigo, ¿a quién le agradeces? Quizás la lista es larga, pero podrías mencionar a algunas personas que influyeron de gran manera para que hoy logres esto. Es una gran lista, como has dicho, pero primero que todo, adiós, adiós por darme todo lo de todo, todo la verdad y más que todo a mi familia. Yo creo que en momentos duros y en los momentos buenos siempre están y me apoyaron desde chiquito, la verdad, desde que tenía cinco o seis años, me apoyaron con esto y pues la verdad que a ellos serían los que más les agradezco. Rodrigo, por último, un mensaje para todos los chiquillos que te están viendo y que sueñan también algún día conformar parte de algún equipo profesional, a todos los que están aquí en el suroeste de Florida. No, pues primero que todo, uno tiene que estar concentrado, ¿no? Concentrado desde chiquito en lo que uno quiere y pues si uno se esfuerza a lo máximo, pues los frutos van a venir. Uno tiene que estar dedicado a lo que quiere, a lo que siempre ha soñado desde chiquito y pues si lo quiere, se pueden hacer muchas maneras para llegar a donde uno quiere y luchar hasta el final. Bueno, Rodrigo, te deseamos todo el éxito del mundo desde aquí, desde Latinos y ha sido un placer tenerte para comunicarle a toda la gente este éxito que hoy está saboreando.